10 días de oración, fe en cada pizarra Día 8, gracias El reino que Dios nos da no puede ser movido Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan Hebreos 12, 28 María estaba buscando una manera maravillosa de decirle gracias a Jesús Había cometido muchos errores en su vida Y otras personas la habían tratado mal Pero Jesús siempre fue amable con ella y ella lo amaba mucho María disfrutaba los momentos en que Jesús venía a su casa Y le enseñaba sobre el maravilloso amor de Dios por cada persona Sin importar lo que hubieran hecho o dejado de hacer Él la dejó sentarse a sus pies y aprender por qué quería que las mujeres supieran que ellas también podían ser sus discípulas Cuando murió su hermano Lázaro, María estaba desconsolada Estaba muy decepcionada porque Jesús no había venido a sanarlo Pero Jesús tenía un plan aún mejor y lo resucitó Ese fue el regalo más increíble que jamás haya existido ¿Cómo podría alguna vez decirle gracias a Jesús por ese asombroso milagro? Hola niños, quiero contarles que yo encontré una forma maravillosa para darle gracias a Jesús por lo que había hecho por mí Un día me fui al mercado y encontré allí un frasco de perfume muy caro Jesús estaba invitado a una fiesta Así que yo llegué a ese lugar Esperaba que nadie me viera Pero no fue posible Cuando abrí el perfume y lo derramé sobre los pies de Jesús Todos comenzaron a preguntarse qué estaba pasando Los invitados no entendían lo que yo estaba haciendo Pero Jesús sabía que yo estaba expresándole todo mi amor y gratitud Para Jesús, recibir el regalo de María fue algo muy especial Y Él dijo que esta acción de María sería recordada por siempre Tú y yo podemos decirle gracias a Dios de muchas maneras El ser personas agradecidas Tanto con Dios como con nuestros semejantes Nos recuerda que somos muy bendecidos Y esto también nos hace sentir felices Hagamos esto Haz una lista larga de las formas que Dios te está bendiciendo a ti y a tu familia hoy Recuerda que cada respiración es un regalo Cada latido de tu corazón Cada gota de agua que bebes Cada bocado de comida Cada abrazo y cada sonrisa que compartes Es un regalo de Dios Intenta poner en la lista por lo menos 100 cosas Antes de finalizar la semana Ahora mira a tu alrededor Y agradece a Dios por todo lo que ves ahora mismo Haz una tarjeta de agradecimiento a Dios Aunque no puedas enviársela por correo Él lee cada palabra y conoce tu corazón Ha llegado el momento de orar Querido Padre Dios Te alabo por ser tan generoso conmigo y mi familia Gracias Dios por los miles de regalos que me das cada día Perdóname Padre porque no siempre me doy cuenta de los muchos regalos que me das Y perdóname por todas las veces que me he olvidado de decirte gracias Por favor abre mis ojos para que vea todas las cosas maravillosas que me das Y haces por mí cada día Oro para que todos aprendan a agradecerte Por los muchos regalos que nos das todos los días Gracias por ser mi Padre y por ser mi Dios En el nombre de Jesús Amén Un día más de oración Gracias a Dios por permitirlo para nosotros Amiguito te recomiendo entonces que hoy practiques la gratitud Verás que te vas a sentir mucho mejor Que Dios te bendiga